Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Desde las alturas de la satisfacción, al estar casado con una princesa de la ciudad, tener dos hijos maravillosos, poseer un negocio próspero y vivir en mi ciudad natal donde siempre quise vivir hasta las profundidades del infierno en cuestión de semanas. Esta es mi historia. Vivo en Calver, un pequeño pueblo en el medio oeste. La población de nuestra pequeña comunidad es solo de mil almas. El asentamiento más cercano, un pueblo pequeño con una población de 20.000 personas, está ubicado a unas 60 millas de nosotros. Hay otros pueblos pequeños en el camino. Tenemos varias tiendas de conveniencia, los precursores de Walmart, ya sabes, como pequeñas tiendas que vendían principalmente abarrotes pero tenían secciones de juguetes, ropa, suministros de oficina, cámaras, artículos varios e incluso patrones y telas para quienes se consideraban modistas. También tenemos una pequeña farmacia, una franquicia local de True Value, una tienda de suministros agrícolas, varias cafeterías, un gran banco local y una pequeña cooperativa de crédito. Además, está mi negocio de servicios informáticos. Mi empresa, en general, se dedicaba a consultoría de ti. Vendía hardware, computadoras, servidores y monitores, pero principalmente a aquellos interesados en un paquete completo de servicios que incluía redes. Mis clientes incluían un banco, un hospital local y un sistema escolar. Mi competidor más cercano estaba en una ciudad más grande, pero también tenía clientes allí y a menudo tenía que solucionar problemas en redes de competidores. Oh, creo que debería presentarme. Mi nombre es Tim Mearon. Tengo 30 años. Para aquellos que estén interesados, mido 183 centímetros de altura y peso 82 kilogramos mojado. Hasta hace poco, estaba casado con una chica a quien conocía desde la escuela secundaria, Becky Mains Mearon, quien pronto se volverá a casar cuando nuestro divorcio se finalice. Estuvimos casados durante siete años. Pensé que eran buenos años, pero aparentemente ella no pensaba que lo fueran tanto porque me dejó atónito con el anuncio de su divorcio. Ahora, debo decir que no éramos novios de la escuela secundaria. Prácticamente no nos comunicábamos entre nosotros ya que teníamos diferentes grupos de amigos. Estudiamos en la misma universidad, pero ni siquiera allí nos comunicábamos. En las mismas clases, no nos comunicábamos en la escuela ya que ella era una princesa local. Su padre, Ronald Mains, era el dueño del único banco en la ciudad, el Banco Federal de Maine. Presta dinero a los agricultores locales, la tienda de suministros agrícolas, las tiendas locales, el supermercado Nets y la mayoría de los otros negocios locales, y casi todos en la ciudad obtienen préstamos para automóviles y viviendas a través del banco. Creo que a todos nos gusta encontrarnos cara a cara con nuestro banquero, por eso la banca por internet no ha tenido éxito aquí. Incluso tengo un pequeño préstamo operativo de mi suegro. Bueno, volvamos a Becky. Solo fue después de que recibimos nuestros títulos de licenciatura que de repente se interesó por mí. Yo era un poco fanático de ella cuando estábamos en la escuela. Era una rubia bonita de estatura y peso decentes, con un buen busto y trasero, y una gran animadora. Yo era el mariscal de campo titular durante la temporada de fútbol americano, el ala ofensiva titular en baloncesto, corría los mil y dos mil metros en atletismo y jugaba como jardinero central en béisbol. Becky no era exactamente una persona engreída, ella contradiría esa generalización si se la lanzaras, pero mostraba esa actitud sobre sí misma. Salió con un mariscal de campo que también jugaba como base en baloncesto y lanzaba en béisbol. Yo será un buen tipo y un gran atleta. Fue a otra universidad con una beca completa para jugar al fútbol americano, y ahí fue donde se separaron. Como dije, no me movía en los mismos círculos que Becky durante la universidad. Ella era un miembro de alto rango de su hermandad, la más grande del campus, y su fraternidad respectiva era la más grande del campus. Siempre había actividades patrocinadas por fraternidades o hermandades para llenar el tiempo fuera de clase. Por otro lado, yo era un nerd. Pasé mucho tiempo fuera de clase aprendiendo sobre hardware y software, así como varios sistemas y las complejidades de su informatización. Mi elección de carrera requería al menos tanto tiempo de estudio como el que pasaba en clases. Además, necesitaba tener un trabajo para pagar lo que la pequeña beca no permitía. Mi padre era el gerente de la tienda Nets, así que su salario no era enorme, justo lo suficiente para evitar que recibiera becas. Solo para dar un ejemplo de escala, podrías multiplicar los pies cuadrados de la casa de mis padres por cuatro, y aún no sería tan grande como la residencia principal de Ronald Manns. En verano, mi padre y yo íbamos de excursión casi todos los fines de semana. La pesca era una actividad barata pero placentera. Becky y sus padres volaban a Aspen, los Ousworks, Miami, a veces Hawaii y luego a Men solo para divertirse y reír. ¿Captas la idea? Éramos personas muy diferentes que simplemente tuvieron la suerte de crecer en el mismo pueblo pequeño. Cuando regresé a casa de la escuela, Becky de repente quería salir conmigo. Casi me seguía. Nunca entendí realmente su interés. Sí, comencé mi propio negocio, pero en ese momento estaba trabajando solo. Solicité una subvención para pequeñas empresas para obtener capital inicial, y después del primer año, estaba obteniendo pequeñas ganancias. Una noche, cuando ambos estábamos en el mismo bar con una banda en vivo, Becky finalmente decidió pedirme que bailara. Combinábamos muy bien. Mamá insistió en que aprendiera diferentes bailes, así que no lo hice tan mal. Terminamos cuando el bar cerró por la noche, besándonos fuera de su auto y haciendo que prometiera llamar al día siguiente para una cita real. Yo era hijo único, algo en el útero de mi madre no permitió que el feto se desarrollara normalmente. Debo haber sido un niño milagro. Becky tenía un hermano que dejó casa a los 18 años y desapareció de la faz de la tierra. No creo que le gustara mucho a Ronald. Un año después de que me gradué de la escuela secundaria, mi papá murió de un infarto repentino. Mamá dijo que estaba hablando de cortar el césped, y después de un tiempo, notó algo que sobresalía de la puerta de un pequeño cobertizo en la parte trasera de la propiedad. Mi padre perdió el conocimiento, y cuando mi madre lo notó, ya era demasiado tarde. Los paramédicos ni siquiera intentaron reanimarlo, había pasado demasiado tiempo. Becky asistió al funeral de su padre. Aunque solo tuvimos algunas citas, me alegró verla allí. En el cementerio, se acercó a mi lado y me tomó de la mano mientras las lágrimas caían por mi rostro. También fue muy amable con mi madre y algunos de los pocos familiares que hicieron grandes esfuerzos para apoyarnos. La casa de mamá estaba completamente pagada antes de que papá muriera, y tenía una buena póliza de seguro de vida que le garantizaría un ingreso por el resto de su vida si era cuidadosa. Gracias a Dios por eso, dadas las recientes novedades. Volveré a esto más tarde. Un viejo chiste sobre un tipo que persiguió a una chica hasta que ella lo atrapó. Bueno, no fue así con Becky y yo. Ella me estaba siguiendo, ella me pidió una cita, ella fue la iniciadora de nuestra vida sexual. No entraré en detalles, solo diré que sexualmente nos complementábamos muy bien. Comenzamos a salir exclusivamente, al menos desde mi punto de vista, y no escuché rumores sobre ella saliendo con otros. Teníamos sexo dos o tres veces por semana. Había días en los que tenía que viajar a algunos asentamientos remotos. Algunas granjas grandes querían integrar todas sus computadoras, desde tractores hasta sembradoras, pasando por salas de ordeño y computadoras domésticas. Todos tenían que tener acceso a wifi, ya que los edificios a veces están ubicados a una considerable distancia entre sí. Se tuvieron que superar obstáculos logísticos, así que no sé si Becky estaba en casa de sus padres en esas tardes en las que yo estaba demasiado ocupado para verla. Así, olvidé hablar del trabajo de Becky. Como su especialidad era estudios de mujeres, no pudo encontrar un trabajo adecuado en Calvary fue a trabajar con su papá. Empezó como cajera y rápidamente ascendió a vicepresidenta del departamento de préstamos. Por supuesto, era nepotismo, pero se entregó a su trabajo y recibió una educación como su padre quería en el campo bancario. Años después, puedo mirar hacia atrás y ver cómo me engañaron para casarme. Una noche antes de Navidad ese año, Becky me dijo que estaba embarazada y me preguntó qué iba a hacer al respecto. Guiado por los valores inculcados en mí por mis padres, le propuse matrimonio de inmediato. Debería haberme dado cuenta de inmediato del verdadero estado del embarazo de mi amada cuando ella y su madre eligieron una fecha siete meses después de anunciar nuestro compromiso esa Navidad. Para cuando finalmente me di cuenta de que había mentido sobre estar embarazada, ya se habían hecho planes y se habían enviado una gran cantidad de invitaciones. Cuando le pregunté a Becky al respecto, simplemente se encogió de hombros. Su explicación, si hubiera dejado todo en tus manos, nunca nos habríamos casado, ni siquiera comprometido. Te amo, y tú me amas, funcionará. En cuanto a mí, estaba enamorado de la princesa de la ciudad, el sexo era increíble, y realmente quería dormir con Becky y alrededor de ella. Así que, estuve de acuerdo y no dejé piedra sin remover. Cuando me di cuenta de que había mentido sobre estar embarazada, la boda fue la más grande en nuestra ciudad en la memoria de cualquiera. Todos fueron invitados. Incluso lo hicimos en un domingo por la tarde para que todos los negocios tuvieran tiempo de cerrar. Las vacaciones fueron extraordinarias. Fue organizada por una empresa de nuestra área urbana. Tuvimos la luna de miel en Barbados, donde Becky encontró una playa nudista y estuvo desnuda casi todos los días que estuvimos allí. El sexo era alternativamente amoroso y tierno, y duro y violento. Lo hicimos todo. Exploramos la isla en scooter e incluso buceamos en el claro mar Caribe. Después de dos semanas de hedonismo, volvimos al trabajo. Ahora tenía una persona trabajando para mí, y antes de que nuestro matrimonio terminara, el personal se había ampliado a tres técnicos y una secretaria de contabilidad para mantenernos a todos organizados y en orden. Un año después de su boda, Becky anunció que estaba embarazada. Esta vez, la alarma no era falsa. Constance, mi pequeña Conie, nació con todos los dedos de las manos y de los pies y estaba destinada a ser mimada hasta la muerte. Sin embargo, ella es mi pequeña niña. Dos años después, nació Taddius, o Tad para abreviar. Él también nació completamente formado. Mi vida estaba completa y era tan feliz como un cerdo en el barro. En el séptimo año de vida, todo cambió. De repente, Becky necesitaba trabajar muchas tardes y varios fines de semana. Podía entender la necesidad de celebrar conferencias bancarias ocasionalmente, pero fue un año lento y no podía haber suficiente afluencia de solicitudes de préstamos para justificar todas esas reuniones nocturnas y fines de semana. Becky siempre respondía el teléfono si la llamaba, pero intentaba no molestarla a menos que fuera importante. No hubo llamadas perdidas, ni una sola vez que respondiera sin aliento, pero aún así estaba un poco preocupado. Nuestra vida sexual también sufrió ya que Becky rara vez estaba en casa antes de que me acostara. Muchas noches, tuve que irme a la cama inmediatamente después de los niños porque viajaba para atender a mis clientes. Sí, tenía más ayuda, pero esto solo era para que no persiguiera mi propia cola. Todos estábamos muy ocupados, pero planificaba mis días para poder estar en casa por las noches, especialmente si no podía contar con que Becky cuidara a los niños. Recuerdo la última vez que hice el amor con mi esposa. Llegué a casa el viernes por la noche y, oh, sorpresa, ella llegó antes que yo y cocinó la cena para nosotros. Los niños estaban encantados y hablaron con su madre durante toda la cena, tanto que tuvimos que pedirles que comieran. Luego limpiamos la mesa y pusimos las ollas, sartenes y platos en el lavavajillas antes de sentarnos juntos a ver Shrek por centésima vez. Los niños estaban tan felices de ver a Becky que ella tuvo que acostarlos para la noche. Esa noche no se me permitió acercarme a su dormitorio después de que se acomodaron. Becky regresó a la sala de estar con un par de copas de vino, tacones altos y una especie de pelusa llamada Baby Dal, que resaltaba su belleza y hacía que mi hombría se endureciera en mis pantalones. Nos sentamos en el sofá y bebimos vino mientras Becky susurraba sobre lo que quería que hiciera esa noche. No quería afecto y amor, no, ella quería sexo duro. No sabía si podría enfrentarme a esta tarea porque había pasado bastante tiempo desde nuestra última reunión y estaba seguro de que llegaría a la meta demasiado rápido. Le di todo lo que pude y caí en un profundo sueño. Cuando me desperté el sábado por la mañana, Becky ya estaba vestida y sostenía un sobre en sus manos. Hora de despertar, idiota. ¿Dónde estaba la mujer amorosa de ayer? ¿Por qué se usa el término, tonto? Los niños ya están vestidos y listos para ir con mamá y papá, aquí es donde estaré este fin de semana. Tendrás unas 48 horas para sacar tus cosas de mi casa. Si te enojas, se emitirá una orden de protección en tu contra el lunes por la mañana, citando crueldad mental y tendencias violentas. Al mismo tiempo, los documentos de divorcio contenidos en el sobre se presentarán. Estaba en Sock. Finalmente, encontré mi voz y pregunté, ¿qué está pasando y por qué estás haciendo esto? Es simplemente, idiota, Josh vino a trabajar al banco como el hombre de confianza de su papá y nos casaremos tan pronto como la tinta se seque en los documentos de mi divorcio. Hemos estado volviéndonos a conocer durante meses y ahora es el momento de disparar. Cuando se fue, se detuvo para lanzar una última granada en mi vida. Por cierto, Josh no puede tener hijos, así que quiere adoptar a Canstens, y así, ahora siempre se dirigirán por sus nombres y no por esos apodos de pueblo que inventaste. Cuando se fue, cerró la puerta de golpe. Pasé las primeras doce horas de ese fin de semana leyendo y releyendo el contenido del sobre. Rebecca, ya no Becky, quería no solo la casa sino también mi negocio. Los términos establecían que aún podría dirigir el negocio, pero solo recibiría el salario mínimo, menos incluso que el resto del equipo. Quería la custodia completa. La cantidad solicitada de pensión alimenticia sería más de lo que realmente ganaría, dadas las exigencias. También exigía pensión alimenticia, aunque sus ingresos serían muchas veces más que los míos. Su automóvil estaba a su nombre, pero el mío pertenecía a la empresa. Mientras trabajara para la empresa, podría conducirlo. Teníamos algunos ahorros, no muchos ya que éramos jóvenes, pero algunos. Ella ya había retirado todo menos unos pocos dólares de la cuenta. Finalmente decidí dejar de leer y pensar y ponerme manos a la obra. Llamé a todos los que conocía y encontré a alguien que me prestara una camioneta y un remolque. No tenía amigos propios, solo los nuestros, y sabía que ellos no ayudarían. Terminé llamando a algunos chicos con los que había hablado en la escuela y vinieron de inmediato y llenamos el remolque con cosas que Becky no manejaría. No tenía otro lugar al que ir, así que fui a trabajar. El año anterior, compré un edificio entero para que pudiéramos tener más espacio para expandirnos. En el segundo piso, al fondo del edificio, había un pequeño apartamento, descuidado y sucio. Me arremangué y pasé todo el día del domingo limpiando. El colchón de aire fue mi cama. Amigos me prestaron algunos muebles viejos y algunas ollas y sartenes para que pudiera comer y tener algo donde sentarme. Un pequeño microondas sería suficiente por un tiempo hasta que encontrara una estufa. También necesitaba un refrigerador, pero me conformé con una nevera con hielo para la cerveza. El lunes, me desperté hecho un ovillo y con dolores en el cuerpo. No recomiendo usar una cama de aire a menos que sea el último recurso. La ducha fue fría ya que no había agua caliente en el segundo piso, solo un pequeño tanque para el baño en la oficina de abajo. Logré afeitarme y lucir más o menos presentable. Llamé a varios abogados locales y pronto me di cuenta de que me veían al mismo nivel que a un asesino en masa. Mi suegro dejó claro que no se me proporcionaría ninguna ayuda o préstamos. No tenía tiempo para llamar a un abogado de lejos, así que esa mañana fui al tribunal representándome a mí mismo. El juez Gabin presidió. Tenía un presentimiento muy malo. El juez siempre estaba presente en todos los eventos familiares de Main y apostaría a que sus préstamos para el automóvil y la casa eran a través del Banco Federal de Main. Dirigió sus primeros comentarios hacia mí. Señor Mearon, ¿por qué no está representado por un abogado? Señor juez, me disculpo, pero mi esposa me entregó los documentos el sábado por la mañana y solo pude buscar un abogado esta mañana antes del juicio. Ningún abogado local tomará mi caso. Pido un aplazamiento para que pueda encontrar un abogado de lugares más distantes. Denegado. No entiendo esto. Según el expediente del caso, estos documentos se presentaron hace tres semanas y en ese momento se fijó una fecha de juicio. El expediente también establece que un alguacil le sirvió en su lugar de trabajo ese mismo día. Ha tenido suficiente tiempo para buscar la ayuda de un abogado y presentar los documentos necesarios que confirmen su situación financiera. Debo declararlo en desacato al tribunal por su flagrante intento de retrasar los procedimientos. Su señoría, me gustaría protestar y espero que esto se incluya en el registro oficial del tribunal. Creo que me están empujando hacia un acuerdo que es totalmente favorable para mi esposa y que se está haciendo solo para destruirme y no para ayudar de ninguna manera a mis hijos. Dado que todos mis documentos de ingresos están presentados conjuntamente, mi esposa debería haber podido presentar mi situación financiera y así derrotar todas las reclamaciones de pensión alimenticia injustificada. Además, anunció que planea volver a casarse tan pronto como nuestro divorcio se finalice, por lo que la pensión alimenticia no debería ser un problema. Golpeó la mesa con un martillo. Silencio, usted, señor, ha perturbado el orden. Ha tenido suficiente tiempo para responder a la citación. Decido a favor de la demandante. Volvió a golpear el martillo, se levantó y salió de la habitación. Estaba en Sock. En cuestión de minutos, estaba divorciado. Me sería muy difícil ver a mis hijos y mi negocio fue arrebatado. Miré a mi ex esposa, Rebeca. Al menos parecía un poco culpable por lo que acababa de hacer. Se recompuso y me miró con una mirada arrogante. Más te vale poner manos a la obra. No te estoy pagando para que te sientes y parezcas como si alguien acabara de mear en tus cheerios. El odio se había convertido en una emoción cada vez más dominante debido a la confusión de los últimos días. Tuve que contenerme al ver que el alguacil me observaba de cerca. No parecía muy amigable. Joshua y el abogado se levantaron y siguieron al abogado por la puerta. Me senté y esperé. Necesitaba no darles una razón para encarcelarme. De alguna manera, llegué a la conclusión de que este era uno de sus objetivos. Si me hubieran encarcelado por perder los estribos, sus acusaciones habrían sido creíbles. El alguacil se acercó y dijo en voz baja, ya deberían haber salido del edificio. Otros BFF los están vigilando. Pero ya sabes qué influencia tienen los Maine en esta ciudad y en toda la zona. Encuentra un abogado en la capital de tu estado, debería estar lo suficientemente lejos. Te apoyamos y simpatizamos contigo, pero no podemos arriesgarnos a ser descubiertos. Asentí con la cabeza y le agradecí. Cuando salí afuera, varias personas uniformadas se alinearon para verme marchar. Fui a la oficina. Sorprendentemente, Rebecca y Joshua no me precedieron. Pensé que patearían traseros para hacerles saber a los empleados quiénes son los nuevos propietarios. Ahora su arrogancia les costaba caro. Primero me aseguré de que todos los empleados estuvieran ocupados completando tareas. Luego escribí un cheque al portador y envié a nuestra secretaria de contabilidad al banco para que lo cobrara. Le pedí que le dijera a cualquiera que pudiera dudar lo que iba a estar fuera de la ciudad por unos días atendiendo a clientes remotos y necesitaría efectivo. Supuse que si iba al banco yo mismo, habría órdenes de detenerme a menos que un juez haya firmado una orden judicial indicando quién es ahora el propietario del negocio. El banco no debería negarle fondos al negocio. Esto no era inusual ya que en muchos pueblos pequeños el efectivo se prefiere sobre las tarjetas de débito o crédito, ya que los bancos y las compañías de tarjetas de crédito cobran un porcentaje de cada transacción de los propios negocios. Como mi nombre aún figuraba en la tarjeta bancaria con mi firma, podía retirar la cantidad de dinero que necesitaba. Me di cuenta de que mis tarjetas de crédito y débito ya no funcionaban, así que necesitaba algo de ese antiguo dinero verde, ya sabes, con el presidente muerto en cada billete. Había más que suficiente dinero en la cuenta para pagar el sueldo de la próxima semana, pero no quería que mis empleados sufrieran. Solo retiré un par de miles. También vacié mi cajón de dinero en efectivo y dejé un mensaje a iOS para mi ex esposa y su semental. Ahora tenía que actuar como la persona vencida que era. La sed de venganza se encendió en mi interior y me consumió. De alguna manera, Rebecca, Joshua y Ronald tendrían que pagar por lo que hicieron. ¿Por qué Ronald? Vamos, ¿reglmente crees que esta mujer y su ex amante se rebajarían a destruirme? Creo que fue Ronald quien movió los hilos y orquestó todo. De lo contrario, me habrían notificado la demanda hace tres semanas y habría contratado a un abogado local. El juez habría sido justo en su decisión. No, Ronald estaba detrás de todo. Nunca quiso que yo fuera su yerno y ahora, con el permiso de su hija, iba a hacerme pagar. Tarde en la noche, Rebecca y Joshua se dignaron a venir a la oficina y hacerse cargo de los casos. Le mostraron a Stacey, la secretaria, los documentos judiciales firmados que transferían la propiedad a la nueva corporación y que ahora yo era solo un gerente, no un dueño gerente. Por suerte, no me humillaron públicamente anunciando mi nuevo salario. Con la excepción de Stacey, que debía saberlo, tenían que aceptar un recorte de sueldo. Nadie más sabía que ganaban más por semana de lo que yo ganaba. Sabía que Stacey se lo haría saber a todos, pero por ahora, el negocio tenía que continuar como antes. Cuando esta pareja siniestra apareció, me excusé, diciendo que necesitaba ir a la oficina de un cliente, y me fui. No iba a ir a la cárcel por violar una orden de protección. Esto también jugaría a su favor. Al menos la orden de protección me prohibía acercarme a ellos a menos de 30 metros. Si la distancia es mayor en nuestro pequeño pueblo, entonces bien podría dormir bajo un puente fuera de la ciudad. Después del trabajo, fui a uno de los bares locales. El dueño era uno de mis clientes. Computaricé su punto de venta para que incluso las llaves estuvieran integradas y pudiera recibir informes y ordenar autópticamente alcohol según fuera necesario. Me encontró en la barra. Lo siento, Ted, pero no puedo servirte. La palabra ya se ha anunciado. Cualquiera que te sirva, te venda algo, o incluso hable amigablemente acelerará el pago de tus préstamos, y nadie puede manejar eso. Tendrás que irte. Me guiñó un ojo y asintió hacia la puerta trasera. Sabía dónde estaban los huecos en su sistema de cámaras de seguridad, así que asentí y salí, presionándome contra la pared. Me deslicé hacia atrás y lo encontré en la puerta trasera. Bajo el brazo, tenía un paquete de mi cerveza favorita. Ted, lo siento mucho. Toma esto como una ofrenda de paz. Espero que MS supere su frustración y deje de hacer esta tontería. Eso fue todo lo que dijo antes de volver a entrar al edificio. Abracé la pared de nuevo y caminé de regreso a mi pequeño y solitario apartamento. Cuando llegué, encontré un colchón usado pero aún utilizable, somier y un marco Hollywood apoyados contra la puerta trasera. Vaya, ya no tengo que dormir en este aireado. Después de poner la cerveza en hielo, arrastré la cama hasta mi apartamento y la instalé. Fue la mejor noche de sueño, ayudada por cinco o seis botellas de cerveza y una cama cómoda. Al día siguiente, fui a Nets a comprar comestibles. Llegué a la caja y me mostraron la puerta sin mis compras. Nets mismo salió para echarme. Ted, me caes bien a ti y a tu familia, pero no puedo enfrentarme a Ronald Manns. Me cerrará en una semana si se entera de que hablé contigo. Lo siento mucho por echarte. Saluda a tu madre. Hizo una mueca como si estuviera enojado conmigo, probablemente por los testigos y la cámara de seguridad, y me empujó hacia la puerta. Esa noche, todos los comestibles que había elegido estaban en una caja de madera con un candado al lado de la puerta trasera de mi coche. La llave estaba en la rueda delantera del lado del conductor. Vacíe la caja y la dejé afuera. Intenté moverla, pero era malditamente pesada. Cuando examiné el fondo, encontré que había placas de acero adheridas a ella. Aparentemente, mi benefactor desconocido no quería que nadie robara la caja. Sí, no detendría a alguien que realmente quisiera estafarme, pero al menos una persona común no haría nada. Salí de la ciudad por un par de días para atender a unos clientes más. El germen de una idea comenzó a crecer. No podía conseguir lo que quería localmente, así que me detuve en una pequeña estación de servicio fuera de la ciudad y compré unas pocas latas pequeñas de combustible. Compré gasolina normal y algo de diésel. Cada vez que salía de la ciudad, compraba un par de cosas necesarias para llevar a cabo mi plan. Durante este tiempo, Rebeca y Joshua intentaron hacer mi vida un infierno. Tuve que cambiar mi número de teléfono porque ella me llamaba varias veces al día. Luego, un oficial de policía vino a mí y me acosó con acusaciones de violar una orden de protección. Argumenté que nunca respondí el teléfono, así que no podía ser el infractor. El policía me dijo que dejara de actuar y se fue nuevamente. Llegó al punto en que ni siquiera podía poner gasolina en mi coche, un coche de la empresa, cabe mencionar. Tuve que enviar a otra persona para llenar el tanque para que pudiera hacer mi trabajo. Mi plan llegó a su plena maduración cuando Fred Men comenzó a atacar a mi madre. La llamaban varias veces al día, pidiéndole que viniera y solicitara una hipoteca inversa. El condado afirmaba que no había recibido su pago de impuestos. Cuando llamé al recaudador de impuestos, susurró por teléfono que Ronald Manz lo estaba presionando para fastidiar a mi madre. Ahora el bastardo tendría que pagar. No podía amenazar a su madre con la hipoteca, pero la molestaba de otras maneras. Ella no necesitaba este estrés. Una semana era todo lo que necesitaba para prepararme. Debería ser a altas horas de la noche, cuando solo haya un par de policías de turno que normalmente duermen en sus coches. Entonces podría prepararme. Durante el día, me escabulliría y conduciría a otra ciudad para echar una siesta en mi coche. También compré una vieja camioneta chirriante a un granjero a unas 40 millas de distancia. No registré de inmediato mi propiedad ya que las placas de matrícula eran válidas por varios meses más. Lo llevé a una antigua casa abandonada a una milla fuera de la ciudad y lo escondí detrás de la casa para mí. Puse el plan en acción justo después de que todas las empresas de la ciudad cerraran por la noche. Antes de empezar a trabajar, di una vuelta por ellas y me aseguré de que todas ya estuvieran a oscuras. No quería que nadie resultara herido, pero tal vez algunas personas selectas podrían haber resultado físicamente heridas y no me hubiera importado. Es hora de actuar. Primero fui a la oficina y desactivé remotamente los sistemas de alarma contra incendios de cada negocio al que iba a atacar. Estos sistemas estaban integrados en sus redes y todos usaban mi empresa para configurar los sistemas. No contacté al hospital ni siquiera al banco porque podría violar leyes federales si se manipularan deliberadamente sus sistemas. Fui a una tienda de conveniencia en las afueras de la ciudad. Había suficiente ladrillo para romper el vidrio de la puerta. Mezclé diesel y gasolina en una botella para hacer un cóctel molotov. Encendí una mecha empapada en gasolina, la arrojé contra la puerta y se enganchó en el borde del estante, la botella se rompió. Luego fui al otro extremo de la ciudad y repetí mis acciones en otra tienda. Escuché las sirenas cuando el cuerpo de bomberos voluntarios respondió al primer incendio. Sonreí para mí mismo. Ronald fue elegido jefe del cuerpo de bomberos voluntarios y también servía en la junta directiva del cuerpo de bomberos. Siempre se mostraba reacio a gastar dinero en mejoras. Esta noche se suponía que le mostraría el error de sus caminos. Fui a una tienda de suministros agrícolas. Este gerente era un asqueroso incluso cuando no estaba siendo hostigado allí. Usé tres cócteles en diferentes partes del edificio para asegurarme de que el fuego se propagara. Debido a que los sistemas de alarma y supresión de incendios estaban integrados, los rociadores funcionaron, pero la alarma no sonó. Estaba convencido de que el fuego era demasiado grande. Antes de que los rociadores pudieran funcionar sin un suministro adicional de agua del departamento de bomberos, el sistema de rociadores pronto se sobrecargó. Cuando gran parte del distrito comercial de la ciudad quedó envuelto en llamas, llamé a mi antigua casa por teléfono fijo. Cuando Rebecca respondió, le dije brevemente y claramente, utilizando un dispositivo electrónico que compré en una tienda de juguetes, Darth Vader le informó que había un incendiario en la casa y que ella debería llevarse a ella misma y a los niños a la casa de la madre de Ted Mearon para estar a salvo. Sentado en una calle cercana, vi cómo aproximadamente una hora después, Rebecca salió con los niños y se dirigió a la mansión de sus padres. Sabía que ella haría esto, pero se llevaría una sorpresa. No tenía prisa, pero me aseguré de que mi antigua casa estuviera bien iluminada por las llamas antes de caminar un par de cuadras hasta el coche. Cuando ella condujo hacia la comunidad cerrada de sus padres, sí, nuestra pequeña ciudad realmente tenía una comunidad cerrada con seguridad, dio su casa en llamas y a su madre parada en la calle, retorciéndose las manos. ¿Adivina quién controlaba el sistema informático de la comunidad cerrada y su empresa de seguridad? Cuando comenzó el incendio, la patrulla estaba ocupada respondiendo a una alarma de robo. Más tarde supe que Rebecca se quedó con su madre un rato más antes de que todos se subieran al auto de Rebecca y se dirigieran a la casa de mi madre. Dado que incluso los moteles parecían tener problemas con sus sistemas informáticos y no podían registrar a nadie. Al final, estacioné el coche de la empresa en la oficina. Abrí la puerta y lancé el último cóctel Molotov y luego prendí fuego al coche. Sin que Rebecca, Joshua y su estúpido padre lo supieran, cancelé el seguro del edificio y del coche. Luego me acerqué al primer incendio donde los bomberos intentaban valientemente detener la propagación del fuego. Ronald estaba junto al único camión de bomberos con su costoso equipo blanco de lucha contra incendios y un casco blanco a juego, dirigiendo a los miembros del equipo medio borrachos. Con la policía corriendo por toda la ciudad tratando de averiguar si había alguien en otros incendios, no había nadie para siquiera frenar mi progreso. Ningún departamento de bomberos vino al rescate, ya que Ronald se negó a firmar acuerdos de ayuda mutua e hizo todo lo posible para alienar a otros servicios. Se sienten como idiotas en este momento. Me acerqué por detrás de Ronald y usé el cambiador de voz nuevamente. Primero, clavé un pequeño palo en su espalda. Darth Vader habló de nuevo. No te des la vuelta ni te muevas, de lo contrario, podrías resultar gravemente herido. Ronald se congeló y comenzó a hablar. Cállate y escucha. Tu ciudad está en llamas. Si no quieres que esto vuelva a suceder, mejor arreglalo. Nadie está exento de represalias, incluso tu propia casa está ahora completamente en llamas. Escucha y aprende, deja de ser un idiota, de lo contrario, sufrirás nuevas represalias. No quería que se diera vuelta, así que lo empujé y cayó en un hoyo de barro. Se veía igual, su equipo blanco limpio se había vuelto sucio. Comenzó a levantarse de rodillas, le di una patada y terminó en el barro hasta la cara. Girando, me alejé, desapareciendo entre la multitud, observando los intentos inútiles de apagar las llamas. Alcancé la camioneta oculta y me alejé del área mucho más allá de sus límites. Supuse que estaría bajo sospecha porque incluso un departamento corrupto a veces tiene que investigar sus crímenes, y esto es simplemente terrible. Me instalé en una gran área metropolitana ubicada a tres estados de distancia de mi ciudad natal. No intenté esconderme, cambiar mi nombre ni encontrar una identificación falsa. Es verdad, no me importaba. No podía ver a mis hijos, fueron adoptados por Joshua. No tenía dinero para la pensión alimenticia. Sabía que los policías vendrían por mí, así que no intenté abrir un nuevo negocio. Simplemente conseguí un trabajo en el departamento de ti y pronto estaba haciendo el mismo trabajo que antes. Esperé un tiempo antes de llamar a la línea fija de mi mamá. Estaba tan paranoico que conducía 50 millas desde mi apartamento por si la policía intentaba rastrear mi teléfono. Supongo que no debería haber sido tan paranoico. Mamá se alegró de escuchar de mí, su cabeza estaba dando vueltas por las noticias de los eventos locales. En primer lugar, me alegro de que estés vivo. Al principio se pensó que podrías haber estado en el apartamento cuando se incendió el edificio, pero no había signos de un cuerpo. Alguien finalmente sugirió que estabas muy infeliz y probablemente dejaste tu carta de renuncia a Becky y Josh y luego te fuiste de la ciudad, pero la carta se quemó junto con el edificio. Gracias por dejarme saber que estás vivo. En segundo lugar, Becky y Josh no se casaron. Parece que ya estaba casado en otro estado y no se divorció. Becky y los niños vivieron conmigo hasta que encontró un nuevo hogar. En realidad, es más pequeño que el que viviste antes. En tercer lugar, la mayoría de los negocios y casas quemadas estaban asegurados por una agencia de seguros ofrecida por el banco. Recibieron un gran golpe con las reclamaciones de seguros que renunciaron a su deducible. Cuando los investigadores de seguros llegaron al fondo de las grandes pérdidas, no les gustó el hecho de que Ronald Manns fuera el jefe de bomberos responsable de la planificación previa para posibles incendios. La compañía de seguros demandó a Ronald por evitar que el departamento de bomberos introdujera técnicas modernas de lucha contra incendios y por no celebrar los acuerdos de ayuda mutua necesarios. En cuarto lugar, un nuevo banco abrió una oficina aquí y muchas de las empresas quemadas recibieron préstamos de este banco, lo que redujo los ingresos del banco federal de Maine. No sabía esto, pero el banco federal de Maine tiene una junta directiva y no están contentos con la forma en que Ronald está llevando las cosas. Ahora está bajo control. En quinto lugar, como Becky no se casó con ese desgraciado de Josh, retiró la orden de protección y quiere saber de ti. Además, los niños todavía son tuyos. Becky fue al juez y suplicó cambios en el divorcio porque el caso no había alcanzado los 90 días y no se había finalizado. Creo que todavía puedes estar casado. Los niños aún preguntan por ti todos los días cuando vienen aquí después de la escuela. En sexto lugar, ¿sabías que el juez Gabin tenía una colección de autos? Creo que lo mantuvo en secreto, pero se quemó esa noche, ahora parece antiguo. Corre el rumor de que Ronald aseguró los autos para reducir los gastos del juez. Solo recibió un par de cientos por cada auto que poseía. Los chismes insisten en que ha perdido más de un millón de dólares y ya no le gusta Ronald Manz. Estamos buscando un nuevo jefe de policía. El sheriff decidió no postularse nuevamente y algunos agentes y policías renunciaron. Los padres de Becky están buscando vivienda. Su casa fue completamente destruida y mientras se construye una nueva casa, no hay un apartamento lo suficientemente adecuado para que vivan. Podrían pasar un par de años antes de que su casa esté terminada, eso si encuentran un constructor. En realidad, me preguntó si quería vender o alquilar mi casa a ellos. Lo pensé durante un minuto, pero luego le dije que debido a su historial de abuso hacia mi hijo, no podía confiarles mi hogar. Creo que Ronald se enojó, pero dado que está en problemas con la ley, incluso el recaudador de impuestos le dijo que se callara. Por cierto, encontraron mi pago de impuestos. Creo que el recaudador de impuestos recibió el mensaje esa noche cuando sus autos y furgonetas se incendiaron. De repente, la gente estaba mucho más feliz ya que la influencia de Ronald parecía desvanecerse, sus problemas fiscales desaparecieron de la noche a la mañana. Ahora mismo, parece que los incendios son la única preocupación para los propietarios de negocios y Ronald Manns. Todos los demás creen que el fuego a veces purifica. Entonces, ¿cuándo vienes a visitar a tu vieja madre y a tus hijos? Tuve que sonreír. Creo que necesito planificar un viaje a casa muy pronto, aunque tal vez deba encontrar un auto mejor, mi viejo auto apenas llegó allí. Nos vemos muy pronto, mamá. Cuando dejé de contar mi triste historia, sobreviví a los términos escandalosos de mi divorcio inesperado y tuve la oportunidad de vengarme de mi esposa, su amante y su padre. Nadie murió y solo unos pocos bomberos voluntarios sufrieron lesiones leves mientras combatían los incendios. Bueno, en realidad, con aquellos a los que pudieron llegar, prendí fuego a la casa de mi exesposa después de advertirle que se fuera usando un sintetizador de voz. Y cuando intentó ir a sus padres, también lo encontró, envuelto en llamas. Me mudé a otra ciudad, muchas, muchas kilómetros de distancia, y ahora me he establecido allí. Pero, y este es un gran pero, cuando hablé sobre la casa de mi madre o la ciudad en la que crecí, la llamé hogar. Era difícil no pensar en el lugar donde crecí y pasé tanto tiempo como adulto como mi hogar, pero ahora era solo un recuerdo de hogar. ¿Han pasado casi tres años desde que mi vida matrimonial terminó, o fue una explosión? No lo sé con seguridad, excepto que mi esposa, su amante y mi ex-suegro, por alguna razón desconocida, conspiraron para destruirme. Si mi ex viniera a mí y simplemente dijera, me enamoré de mi viejo amigo y voy a dejarte, estaría desconsolado y molesto, pero podría entenderlo. No, se suponía que me tenían que tender una trampa y luego destruirme, quitándome mis hijos e incluso tratando de privarme de visitas. Eso fue lo único que me dio el juez Gabin. Me quitaron mi negocio y solo me dieron un trabajo por salario mínimo y una pensión alimenticia y manutención infantil exorbitantes, aunque un juez me obligó a renunciar a mis derechos perénteles. Me sentí solo cuando se me negó incluso el más mínimo apoyo social de las personas con las que crecí y hacía negocios a diario. Me sentí tan solo que ni siquiera pensé que pudiera obtener una solución justa si buscaba ayuda legal, incluso en la capital del estado. Creía que Ronald Manns tenía largos hilos de influencia, juzgando por lo que estaba sucediendo en el lugar donde debería haberme sentido más seguro. Tenía amigos en mi pequeño pueblo y me ayudaron en todo lo que pudieron, pero no podían enfrentarse públicamente al Banco Federal de Mann y a su propietario. Sus propias vidas financieras estaban en riesgo. Traté de minimizar las consecuencias de mis acciones en aquellos que sabía que estaban a mi lado en silencio, pero algunos pueden haber sufrido por mi piromanía esa fatídica noche. Todavía no estaba seguro si las autoridades locales me buscaban para interrogarme. Desde esa noche no he tratado de ocultarme cambiando mi nombre o incluso mi carrera elegida, pero por otro lado, no le he admitido a nadie donde me había mudado. Incluso mi madre no sabía dónde vivía exactamente ahora. La empresa para la que trabajaba era una gran empresa regional con un departamento de recursos humanos centralizado. Estoy seguro de que mi ex esposa sabía en qué empresa trabajaba porque la pensión alimenticia se deducía de mi salario y se depositaba en su cuenta corriente todas las semanas. Sin embargo, pedí que cualquier solicitud sobre mi vida personal, como mi dirección y número de teléfono, fuera rechazada de inmediato. La empresa prestaba gran atención a los problemas de seguridad, ya que una de las principales características de nuestra empresa era la experiencia en la lucha contra el cibercrimen y el robo de datos personales. Esto significaba que su propia seguridad debía estar en su mejor momento. Nada arruina tu reputación más que saber que has sido aqueado. El representante de recursos humanos informaba periódicamente a todos los miembros del equipo que estaban recibiendo interés externo. Cada pocos meses, habría algún tipo de solicitud del abogado de Rebeca por correo electrónico, correo postal o incluso por teléfono, e incluso hubo varios intentos por parte de Rebeca misma de obtener mi información. Incluso se hizo pasar por mi madre una vez para tratar de superar a sus guardianes corporativos. Si el Departamento de Recursos Humanos hubiera recibido una citación de las agencias de aplicación de la ley o de la Fiscalía, mis datos se habrían proporcionado sin problemas, pero nada de eso sucedió. Es cierto que, de vez en cuando, cambiaba de teléfono cuando llamaba a mi madre. A veces tenía que dejar un mensaje para que ella llamara de vuelta porque no podía estar seguro de que no fuera un robot a menos que reconociera el número. Como siempre conducía cierta distancia desde mi nuevo hogar antes de llamar, comencé a enviarle un mensaje de texto desde ese teléfono antes de llamar, esto la ayudaba a estar lista para hablar conmigo cada vez que llamaba. Por supuesto, discutíamos noticias y chismes locales, tenían que incluir a mi ex esposa y a su malvado padre por alguna extraña razón. Después de que Joshua tuvo que admitir su estado civil y dejó la ciudad nuevamente, Rebeca insistió en que todavía estaba casada conmigo y constantemente rogaba a mi madre que me hiciera regresar. Jaja, pocas posibilidades de que eso sucediera alguna vez. Sin embargo, en los últimos años, he vuelto a casa varias veces en secreto para asegurarme de que mi madre, una cristiana tradicional que predica el perdón a cualquier costo, no le contara a Rebeca sobre sus planes. La sorprendí. Eventualmente tuve que desechar la vieja camioneta, pero durante el tiempo que la conduje, logré ahorrar lo suficiente para comprar un vehículo más nuevo y confiable que ciertamente tenía mejor rendimiento de combustible. Puede preguntarse por qué no saqué un préstamo para un automóvil. Es simple, ya no confiaba en los bancos. Necesitaba tener una cuenta corriente para que me pagaran, pero para hacer eso, usaba un gran banco nacional y sacaba cualquier dinero extra el día de pago e invertía en otra casa de bolsa nacional. Verifiqué mi puntaje de crédito y no podía obtener un préstamo incluso si quisiera porque mi ex suegro informó que estaba en mora en todos mis préstamos de su banco. En lugar de presentar reclamaciones contrarias ante las agencias de crédito, simplemente pagaba en efectivo todo lo que podía para reducir el rastro de papel. Nunca volé ni usé ninguna forma de transporte que permitiera rastrear mis movimientos. Compraba todo el combustible en efectivo. Sí, lleva un poco más de tiempo cuando tienes que ir y prepagar y no llenas completamente en cada parada, pero luego no hay un rastro de papel que te atrape. Siempre iba con un par de miles en efectivo, separados y escondidos en bolsas, carteras y en el propio automóvil, así que siempre tenía efectivo en caso de que lo necesitara. Después de verificar, descubrí cuál era la marca y el color de automóvil más comunes. Compré el modelo más antiguo de este color, era bastante económico y no tenía muchos problemas mecánicos. Encontré algunos moteles que no eran parte de una cadena pero estaban limpios y tranquilos a lo largo de mis rutas de viaje y aceptaban efectivo, así que tampoco había un rastro de papel allí. Sí, eso es lo que quise decir cuando dije, rutas, en plural. A veces agregaba un par de cientos de millas a mi ruta solo para hacer mis viajes menos patrones en caso de que mi ex esposa descubriera uno de mis viajes a casa y me enviara un investigador. Algunos, por supuesto, encogerán los hombros y dirán, ¿cuál es el problema? Sé que sueno un poco paranoico, pero ¿qué causa la paranoia para mí? Casi todo mi pueblo, incluidas las personas con las que crecí, fui a la escuela, socialicé, etcétera, se volvieron contra mí solo porque mi ex y su malvado padre decidieron destruirme y tal vez incluso conspiraron para meterme en la cárcel. ¿Eso no te hace un poco paranoico? Algunos otros, incluida mi madre, quisieran que regresara con la arpía que es mi ex a toda costa. Lo siento, no funcionará. Así que periódicamente, me tomaba una semana libre y iba a Coulon, EU, para ver a mi madre y mis hijos. Según nuestras conversaciones telefónicas, visitaba constantemente a su madre todos los días después de la escuela y me quedaba con ella hasta que Rebeca terminaba su trabajo. Parece que Rebeca tuvo que trabajar horas extras tratando de vender el crédito ya que había competencia en nuestro pequeño pueblo. Además, tenía que cuidar de mi antiguo negocio de tecnología de la información e intentar evitar que se derrumbara. A través de mi madre, supe de muchos de mis antiguos clientes que prometieron dejar a Rebeca si yo regresaba y abría un nuevo negocio. Era tentador porque realmente extrañaba mi hogar, pero después de lo que sucedió allí, me di cuenta de que este ya no era el pueblo en el que crecí. Por lo tanto, planeé ir a ver a mi madre inmediatamente después de que llegaran los niños, sin previo aviso, para que mi madre bienintencionada no pudiera advertir a Rebeca. Llegué rápidamente a la casa, salí del auto y me acerqué a la casa. Cuando mi madre abrió la puerta, extendí la mano y le pedí su teléfono. Luego, poniéndolo en mi bolsillo, saludé a mis hijos con los nombres que quería llamarlos, con Nie y Ter. Siempre saltaban a mis brazos cuando me arrodillaba en el suelo y luego comenzaban a contarme todo lo que recordaban sobre sus vidas desde la última vez que fui a casa. Una vez que terminamos con eso, los metía a todos en el auto, incluida mamá, y nos dirigíamos a nuestra comunidad en la ciudad, a aproximadamente una hora de distancia. Allí, comeríamos, veríamos una película, tal vez iríamos a un museo infantil, alimentaríamos a los patos en el lago del parque de la ciudad o haríamos alguna otra actividad divertida mientras hablaba con mis hijos y aprendía de mi madre sobre la familia. Por supuesto, como parte de la velada, tenía que escuchar una conferencia sobre la necesidad de poner la otra mejilla, que el perdón es una cosa divina, y así sucesivamente. Eventualmente, llegué al punto en el que simplemente asentía y dejaba que ella diera su discurso. No cambiaba nada. Mamá también describió cómo se sentía físicamente Rebeca. Rebeca estaba triste, ya no sonreía. Siempre preguntaba cómo estaba, quería verme, quería pedirme perdón por lo que había hecho. Esto continuó durante varias visitas. Lo único que faltaba era que Rebeca nunca me pidiera perdón, y en segundo lugar, mi madre nunca habló sobre si Rebeca me amaba. Maldita sea, sabía la verdad, entonces ¿por qué hacer un problema de eso? Un día, mi mamá tomó mi teléfono en secreto, y la sorprendí enviando mensajes de texto a Rebeca mientras caminábamos. Casi cometí un gran error, porque me enojó muchísimo. Antes de arrebatarle el teléfono de las manos y gritarle, recordé que esta era mi madre, la que me llevó durante nueve meses, me limpió la nariz y el trasero según fuera necesario, y me crió. Respiré profundamente varias veces e intenté preguntarle con calma qué quería hacer. Tim, es simple, dice Rebeca. Está preocupada de que pueda secuestrar a los niños. Solo quiere saber dónde están y si están a salvo. Creo que, dado que ella es su madre, esta es una solicitud razonable. Bueno, no confío en ella de ninguna manera. Resultó ser una mujer engañosa, y la policía probablemente llegaría en unos minutos. Quería llamar a Rebeca una, pero los oídos jóvenes estaban cerca y podrían escuchar. Finalmente, los llevé al auto y nos dirigí a un rincón oscuro del estacionamiento cuando mi madre comenzó a insistir en que estaba paranoico. Unos minutos después, tres patrullas con dos agentes cada una estaban estacionadas en las puertas delantera y trasera del restaurante que visitamos. Miré a mi madre, por supuesto, su reacción fue, tal vez no vinieron por ti. Simplemente asentí mientras los agentes salían del edificio y comenzaban a mirar cuidadosamente alrededor. Como no tenían idea de lo que estaba conduciendo y mis ventanas estaban tintadas, el motor estaba apagado y las luces estaban apagadas, no prestaron atención a mi coche. Pronto se convencieron de que su presa se había ido y se dirigieron a su próximo desafío. Mamá todavía no podía creer que mi ex la hubiera hecho chivo expiatorio. Hijo, Becky me pidió que le dijera dónde estamos para que pudiera unirse a nosotros y finalmente pudieran hablar. Necesitas sentarte con ella y resolver esto y tal vez puedan volver a estar juntos, sugirió. Sacudí la cabeza. ¿Por qué no la llamas ahora mismo y ves qué tiene que decir sobre nosotros? Le di el teléfono y ella rápidamente se conectó con Rebecca. Le pedí que activara el altavoz, pero yo mismo permanecí en silencio. Los niños siguieron mi ejemplo y tampoco dijeron nada. Dado que Rebecca comenzó de inmediato a hacer preguntas, ¿lo atraparon? ¿Fue arrestado? Les dije que secuestró a mis hijos y los llevó lejos de nuestro pueblo natal. Mi mamá tenía una expresión de sorpresa en el rostro. Sé que mi comportamiento se ha endurecido, dije, pero éste intentó arrestarme por visitar a mis propios hijos y tenía el derecho legal de visitarlos en cualquier momento. Esto está establecido en los documentos judiciales. Finalmente, mamá respondió, no, Tim me vio enviarte un mensaje de texto con nuestra ubicación y nos llevó fuera del edificio. Lo observamos desde el estacionamiento. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Tim? ¿Qué hizo él para merecer ser arrestado? Pensé que vendrías y te unirías a nosotros, no a la policía. Rebecca de inmediato se mostró conciliadora. Yo, no lo sé, tartamudeó. Ya sea que se diera cuenta de que todos estábamos escuchando o no, de inmediato trató de minimizar el daño. Margaret solo quería asegurarme de que se sentara y hablara conmigo. Decidí que si estaba bajo custodia, tendría que hablar conmigo, luego puedo retirar los cargos en su contra y ver qué pasa después. Sacudí la cabeza con disgusto. Esta probablemente retirará los cargos sólo si estoy de acuerdo con algo que le beneficie pero perjudique mis necesidades y deseos, murmuré. Rebecca hizo una pregunta aterradora, ¿dónde están ustedes ahora? Yo, quiero que mis hijos estén seguros conmigo. No pude soportarlo más, dije. Escucha, mis hijos están seguros conmigo y mi madre. Volveremos a casa esta noche. No los secuestré, no están amenazados por nada excepto tus manipulaciones. Si la policía intentara arrestarme, tus hijos serían testigos de que su padre está siendo arrestado por orden de su propia madre. ¿Alguna vez has pensado cómo esto los afectará a ellos y a su relación contigo? Y de todos modos, ¿cómo podrías creer que yo podría secuestrar a tus hijos? ¿Por qué los privaría de su madre, incluso de una como tú? Mientras hablaba, salí del estacionamiento. Si Rebecca estaba cerca, debía estar buscándonos. Creo que ella estaba entrando en otro camino mientras nosotros salíamos de la calle. Mamá me lanzó una mirada sucia pero no dijo nada. Le di a Rebecca mi último comentario, ahora nos vamos a casa. Creo que tendrás que inventar otro cargo para arrestarme una vez que lleguemos a casa de mamá. Mamá apagó el altavoz porque los niños comenzaron a entender que yo estaba muy molesto y comenzaron a llorar. Me avergonzó darme cuenta de que la llamé delante de ellos. Mamá habló en voz baja con Rebecca y luego apagó el teléfono para intentar tranquilizar a Connie y Ted de que todo estaba bien. Pasaron varios kilómetros por la carretera antes de que comenzaran a calmarse. ¿Cómo se explica a niños de casi nueve y seis años que su madre intentó que su padre fuera arrestado? Estaba tan paranoico que todo el camino hasta la casa de mi madre pensaba que podían detenerme en cualquier momento. Trataba de convencerme de que nadie sabía qué tipo de coche tenía, de qué color o estilo, y nunca habría motivo para crear un bloqueo en la carretera para revisar cada coche. Pero constantemente miraba en el espejo y trataba de no exceder la velocidad. Aunque era un poco inquietante, de vuelta en Calver, conducía por la carretera pavimentada del condado para poder entrar desde una dirección diferente a la que la policía o la fuerza del orden esperaría. Luego caminaba cuidadosamente unas cuadras alrededor de la casa de mi madre para asegurarme de que no hubiera emboscada allí. Al no encontrar nada, me detuve en la calle al final del camino de entrada y dejé salir a la madre y a los niños. Tan pronto como salieron del coche, me fui y me alejé de mi ciudad natal y luego volví. Sí, sé que soy paranoico, pero escapé con éxito una vez más. Por lo general, alquilaba un motel a unas pocas millas de casa y luego volvía y visitaba a los niños todos los días durante una semana, pero tenía miedo de que Rebeca pudiera vigilar a los niños sabiendo que estaba cerca. Conduje durante varias horas antes de detenerme para pasar la noche en otro motel. Algo tenía que cambiar. Decidí contactar a esta. El motel tenía una señal Wi-Fi decente, así que decidí intentar una videollamada para que pudiera ver lo molesto que estaba. Me aseguré de que no hubiera nada en la pantalla detrás de mí que pudiera identificar mi ubicación. También planeé irme inmediatamente después de que terminara la llamada por si acaso de alguna manera podía rastrear la dirección IP del motel. Pensé que ella tendría suficiente tiempo para recoger a los niños, llevarlos a casa y acostarlos. Tuve suerte en el primer intento, le envié una solicitud de videollamada y ella respondió de inmediato. Reclimente no quería mirarla, pero esas eran las reglas del juego que estaba jugando ahora. Pasaron tres años y ella todavía se veía bien, pero sabía que su belleza era solo apariencia. —Tim, estoy tan feliz de verte. —¿Por qué no entraste simplemente a nuestra casa y viste a los niños? —preguntó. —Honestamente, no tengo idea de si la policía me estará esperando cuando acordemos encontrarnos. —Estoy seguro de que alguien decidió que yo era el culpable de todas tus desgracias y las de tu familia en los últimos años. Respondí. —Tim, nadie te está buscando. La policía estatal vino e investigó junto con un investigador de incendios provocados y no pudieron encontrar suficiente evidencia para señalar a una persona en particular. —Sí, supongo que piensan que podrías haber sido el culpable ya que nadie más dejó el pueblo durante los incendios, pero hay mucha gente aquí a la que no le gustan los métodos comerciales de mi padre. Durante semanas y meses después de eso, todo lo que escuché fueron susurros sobre qué más le iba a pasar a papá. ¿Sabías que el departamento de bomberos lo expulsó de sus filas y lo declaró una mancha negra? Ni siquiera puede servir en la junta de fideicomisarios. Nada de esto podría haberle pasado a una persona más agradable, dijo. De hecho, no me importa. Lo único que quiero es visitar a mis hijos. Punto. El resto de nosotros podemos saltar por un acantilado y todos estaremos mejor. ¿Sigues en el pueblo? ¿Puedo verte? ¿Por qué me arrestarán? Por secuestrar a mis propios hijos, a quienes, según una decisión judicial, puedo visitar en cualquier momento sin previo aviso ni reserva, pregunté. Ella parecía un poco sorprendida por este comentario. Pensé que te haría sentarte y hablar conmigo. Nunca presentaría cargos contra ti, respondió. Sí, y cada vez que me detenían por alguna infracción menor, mostraría que alguna vez fui detenido por secuestro. No creo que sus sistemas muestren eso. Es posible que no haya sido juzgado ni condenado. Lo siento, pero no puedo ayudarte con este asunto. Además, si retiras tu denuncia, ¿no serás culpable de hacer un informe falso? Sería bueno para tu expediente, dije. Nunca harían eso conmigo, papá no lo toleraría, insistió. Sí, igual que siempre, Rebeca. Papá arreglará todo. Tengo derecho a hacer lo que quiera, incluso si viola la ley o los derechos de mi exmarido, dijo con confianza. Me soltó una bomba. No eres mi exmarido, tú y yo seguimos casados, dijo. Sacudí la cabeza. Lo siento, pero tengo documentos que indican que estamos divorciados y ya no soy el padre de mis hijos. Por eso los llamo tus hijos. Después del incendio, acudí a mi abogado con una solicitud para cancelar el divorcio, ya que no habían pasado los completos 90 días, no se registró como final. El juez Gavin estaba tan enojado con mi padre por perder su colección de autos que lo firmó fácilmente. Por alguna razón, papá se enfureció mucho. ¿Qué le hiciste para ponerlo tan furioso? No tengo idea. Yo estaba feliz, tenía una esposa amorosa, dos hijos maravillosos, un buen negocio, cierta autoridad en la sociedad y de repente no tenía absolutamente nada y me amenazaban con la cárcel o el trabajo duro porque tú y tu familia me tendieron una trampa. Me vi obligado a irme para asegurarme de que una acusación falsa no apareciera en mi puerta, expliqué. Ella parecía sorprendida por mi punto de vista sobre todo esto. No, eso no es lo que queríamos en absoluto. De verdad, protestó. ¿Ves la expresión en mi rostro? En mi opinión, califica como incrédula. ¿Por qué me obligaste a renunciar a mis hijos sin previo aviso o notificación? ¿Por qué no pude encontrar un abogado local o no tuve tiempo de encontrar uno en otro lugar? ¿Por qué te hiciste cargo de mi empresa y exigiste que trabajara por maldito salario mínimo para mantenerla funcionando? Creo que tú y tu querido papá, junto con tu amigo Josh por alguna extraña razón, querían que fracasara y terminara en la cárcel, dije firmemente. Ella sacudió la cabeza en negación. Bueno, sí, por supuesto. Todo lo que hicieron fue velar por mis intereses, defendió. Continué, y sólo para que sepas quién manda aquí, anoche me tuviste en la cama hasta que ya no podía verte, y a la mañana siguiente, me llamaste nombres, soltaste tu bomba, y te fuiste, llevándote a mis hijos. Destrozaste mi mundo y pisoteaste mi corazón mientras latía en el suelo. La gota que colmó el vaso fue cuando tu padre intentó destruir a mi madre presentando cargos falsos contra ella por no pagar sus impuestos de propiedad. Intentaron dejarme en la calle sin ningún motivo. No, nunca papá actuaría de manera tan vil, no dañaría a tu familia, concluí amargamente. Tuve que reír, y no fue una risa feliz. Sonaba duro y enojado. Entonces, ¿por qué hiciste todo lo posible para destruirme? Si vinieras y me dijeras que te volviste a enamorar de Joss, te daría el divorcio. Nunca intentaría retener a alguien que ya no me ama. No, deberías haberlo tomado todo y dejarme sin opciones. Papá dijo que eso te mantendría cerca y que al renunciar a los niños, no podrías demandar la custodia, pero aún así tendrías que asegurarte de que tuviéramos los ingresos necesarios dignos de los padres principales. Oh, eso funcionó tan bien. Tu papá empezó el rumor, no podía comprar comestibles ni siquiera poner gasolina en mi coche de la empresa. No podía comprar muebles básicos, nadie podía ni siquiera hablar conmigo. Todo tenía que aparecer como por arte de magia para que pudiera sobrevivir. Me negaste todo y querías que yo pagara las cuentas. No tenía más que a mi madre y hasta intentaste destruirla a ella. Esta fue la gota que colmó el vaso. No podía permitir que ustedes malditos la lastimaran. Maldita sea, acabo de confesar. Espero que ella no lo haya notado, eso sería lo único que Ronald necesitaría para meterme en la cárcel por años. Luché por recuperar el control de mi ira. Rebeca todavía estaba tratando de negarlo todo cuando desconecté la conexión. Maldita sea, necesitaba irme, y irme ahora mismo. Estaba muerto de cansancio por el estrés del día, pero salí y conduje otras 100 millas en la dirección equivocada antes de detenerme en una carretera tranquila y esconderme detrás de un bosque de árboles altos y densos para dormir. Esta fue la situación más cercana que he tenido a una de mis visitas secretas a los niños. Continué haciendo mi debida diligencia, cada vez que me ponía en contacto con mi madre, usaba uno de mis teléfonos, ocasionalmente usando Skype para ver a los niños. Estaban creciendo tan rápido que deseaba poder estar allí para verlos todos los días, pero mi paranoia no me lo permitía. Finalmente ahorré lo suficiente dinero para contratar a un abogado. Le pagué en efectivo para verificar mi estado civil y de padres. Demonios, Rebeca no mentía cuando dijo que todavía estábamos casados, porque esto era cierto. Eliminé la deducción de manutención de mis hijos de mi cheque de pago, esta no merecía ningún dinero directamente de mí. En cambio, los envié a mi madre con la instrucción de que debían beneficiar a Connie y Tad, no a Rebeca. Ella podía distribuirlos a su discreción. Sé que probablemente sólo le dio la cantidad completa a Rebeca, pero me hizo sentir más seguro. El abogado también descubrió que la adopción de mis hijos había sido cancelada. Creo que Josh no quería tener más hijos a menos que fuera a obtener las llaves del reino. No puedo imaginar cómo iba a deshacerse de su esposa y sus hijos anteriores, pero no me importaba. Probablemente debería haberlo seguido, pero pensé que ya había frustrado sus planes lo suficiente. Cuando descubrí que todavía estaba casado, procedí a solicitar el divorcio. Esto significaba que tendría que regresar a mi ciudad natal para asistir a la audiencia. Aunque mi abogado estaba convencido de que no había una investigación de incendio activa, me resistía a regresar públicamente. Ronald se había cortado los cuernos, pero seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. No tenía idea de cómo iba a luchar contra mí, pero tenía que estar alerta en todo momento. El día antes de la primera audiencia, me deslicé hacia la ciudad y me registré en un pequeño motel en las afueras. Por supuesto, me inscribí bajo el nombre ficticio habitual. John Smith, el dueño del motel, me conocía y aceptó silenciosamente mantener mi secreto. En la mañana de la audiencia, dejé la pistola en el coche ya que ahora había detectores de metales en el juzgado. Estaba completamente desarmado. Ni siquiera llevaba una navaja en el bolsillo para protegerme en caso de que Ronald intentara hacer algo en la sala del tribunal. Cuando comenzó la audiencia, el juez Gabin, sí, el mismo juez que me fastidió antes, quería escuchar de inmediato a Rebeca y su abogado. ¿Qué quieres de esta audiencia? preguntó. Sorprendentemente, ella quería asesoramiento y que yo volviera como su esposo. No se me permitió hablar, pero me senté y negué con la cabeza. Por supuesto, Rebeca intentó retratar nuestra historia marital como una de malentendidos y confusión sobre sus verdaderos sentimientos. Señor, señor, qué tontería. Y por supuesto, el buen juez parecía creer su absurdo. Después de que Rebeca contara su historia sobre cómo abandoné a mi familia, mi abogado tuvo la oportunidad de responder. Le conté todo, incluso sobre mi noche de fuego y venganza. Afortunadamente, ella evitó esa noche, el buen juez objetó su caracterización de sus acciones desde el banquillo, pero ella señaló que todo lo que hizo en ese fatídico día de mi primera audiencia de divorcio era de conocimiento público y no podía ser refutado. Finalmente dejó de martillar, mirando mi rostro, de alguna manera, creo que de repente se preocupó por sus posibles nuevas pérdidas. Simplemente asentí mientras se daba cuenta de sus posibles nuevas pérdidas, se recostó en su silla y se quedó en silencio. El abogado continuó con mi historia. Cuando llegó al episodio de secuestro, el buen juez de repente se emocionó de nuevo y se inclinó hacia adelante. No me miró a mí, sino a Rebeca, con una expresión severa, levantó la mano para silenciar a mi defensor. Esto es verdad, realmente presentaste una denuncia de que el señor Maran secuestró a los niños e intentó arrestarlo, aunque el permiso de visitación emitido por este tribunal establecía que podía visitar a los niños en cualquier momento. Rebeca, como un siervo atrapado en los faros, miró a su abogado en busca de ayuda, él no colaboró con ella. El juez se volvió un poco más decisivo. Por amor de Dios, ¿por qué Tim vendría aquí y se casaría contigo de nuevo? Admito que todo el proceso de divorcio fue rápido, y parecía haber buenas razones para ello, pero este hombre fue perseguido y ostracizado en su ciudad natal, su madre fue perseguida nuevamente. ¿Por qué debería querer volver contigo? ¿Es solo por el bien de los niños o solo por el bien de tu beneficio imaginario? ¿Qué debería hacer cuando tus bragas empiecen a moverse de nuevo? ¿Se espera que pase por el mismo trato horrible otra vez? Antes de que Rebeca tuviera tiempo de responder, su abogado se levantó como si le hubieran dado una descarga eléctrica y pidió un breve descanso y la oportunidad de reunirse con los abogados en privado. Mi abogado simplemente encogió los hombros pero no objetó. El juez Gabin bajó el mazo y salió de la sala del tribunal. Ambos abogados salieron con él y aparecieron solo unos minutos antes de que la audiencia se reanudara. A su regreso, el juez parecía enojado, el abogado de Rebeca parecía avergonzado, pero mi abogado sonrió. Después de la nueva audiencia, el juez Gabin llamó a un testigo sorpresa, Ronald Manz. Por favor, preste juramento y tome asiento en el estrado de los testigos. Ni yo sabía que mi suegro estaba realmente presente en la audiencia. No sabía porque quería estar allí aparte de apoyar a su hija y no veía razón alguna para que apoyara su intento de recuperarme. Ronald avanzó y me miró con enojo al pasar por la mesa. Prestó juramento y luego se sentó como un rey en su trono. El juez comenzó el interrogatorio. Dígale al tribunal, señor Manz, por qué está aquí y qué contribución puede hacer al juicio. Mi espero pronto ex-suegro le lanzó al juez una mirada sucia algo similar a la que me dio a mí y comenzó a despotricar. No sé por qué mi estúpida hija quiere a ese patético hijo de, de vuelta. Solo nos causó angustia y sufrimiento. Ni siquiera puedo decirles cuánto dinero perdimos mi banco y yo debido a sus acciones. Quiero que este pequeño vaya a la cárcel y ojalá tiren la llave. El juez golpeó su mazo para detener la diatriba. En la oficina, el abogado de su hija insinuó que tiene algo importante para el tribunal. Por favor, comience con esto. Me sorprendió que el amable juez no reprendiera a Ronald por su lenguaje soes. Ronald no parecía castigado, realmente parecía fuera de control. Mi hija no debería haber accedido a casarse con este desgraciado. Es un despojo de una familia humilde. Cuando mi hija lo trajo, me quedé sorprendido, pero ella tenía que tenerlo. Lo soporté hasta que Joshua Webster vino a trabajar para mí. Me aseguré de que Rebecca y él estuvieran juntos tan a menudo como fuera posible y decidí que Joshua la seduciría. Dado que eran novios de la escuela secundaria, esto no debería haber sido demasiado difícil. Ella resistió un poco más de lo que esperaba, pero al final cayó bajo su hechizo. Es una lástima que en ese momento no haya quedado embarazada de él. El juez preguntó, ¿y qué pasa con el pequeño hecho de que Joshua Webster ya estaba casado y tenía hijos propios? El plan era que una vez que Rebecca se divorciara, él se divorciaría discretamente de su esposa y renunciaría a los derechos sobre sus hijos y luego se convertiría en el padre de Constantitatius, que es lo que quería desde el principio. Mearon nunca debería haber alimentado a nadie de mi sangre. Me indignaba sin fin cada vez que tenía que soportarlo sentado en mi mesa por cualquier motivo. El juez le permitió continuar durante unos minutos antes de hacer otra pregunta. ¿Fue su intención forzar al señor Mearon a abandonar la ciudad o ir a la cárcel? Realmente no me interesaba, pero la cárcel era el resultado preferido. Entonces podríamos demostrar por qué no debería comunicarse con mi hija ni con sus hijos. Entonces, ¿es verdad que usó su banco para perseguir al señor Mearon y crear condiciones bajo las cuales pudiera quebrantar la ley? ¿Fueron las llamadas telefónicas de la señora Mahón violando la orden de protección un incitamiento por su parte? Ronald sonrió. Sí, juez, fue mi idea. Le pedí a Rebeca que llamara a su exmarido y luego llamé a la policía. No tengo idea de por qué nunca fue arrestado y condenado por violar las órdenes de alejamiento de Rebeca. El juez asintió. Gracias, señor Manz, eso es todo. Puede retirarse. Ronald todavía tenía una expresión desagradable en su rostro cuando dejó el estrado de los testigos. Cambió ligeramente mientras el juez continuaba. Le recomiendo que consulte con su abogado. Estoy proporcionando el registro oficial y la transcripción del juicio al fiscal del distrito para posibles acciones legales. Usted, señor, abusó de su posición en la sociedad para perseguir a este hombre. Desafortunadamente, esto sucedió con mi ayuda y es algo que estoy tratando de corregir antes de retirarme. Una expresión insatisfecha apareció en el rostro de Ronald. Aparentemente, su influencia ya no era tan fuerte como antes. Se volvió y miró a su antiguo amigo. El juez le sonrió. Ronald bajó un poco la cabeza y se dirigió hacia la salida de la sala del tribunal. El juez se volvió de nuevo hacia el abogado de Rebeca. ¿Tiene algo más antes de tomar una decisión? El abogado se levantó rápidamente. Su señoría, mi cliente, no tenía idea de lo que estaban planeando su padre y su amante. Ella fue una víctima inocente al igual que el señor Mearon. Por eso pidió asesoramiento con el objetivo de reconciliación y de regresar al matrimonio feliz que tenían antes de que el señor Joshua Webster llegara a la ciudad. El juez Gabin me miró a mí y a mi abogado. Ambos negamos con la cabeza. El juez habló de nuevo. Lo siento, Rebeca, pero aunque haya sido algo ingenuo en todo esto, eso no justifica el infierno por el que hiciste pasar a tu esposo durante y después de la audiencia de divorcio. Lo trataste de manera repugnante e incluso intentaste arrestarlo con cargos falsos. No puedo imaginar cómo podría perdonarte lo suficiente como para dejarte acercarte tanto a él de nuevo. Rebeca se levantó y empezó a gritar que me amaba y que sus hijos me necesitaban de vuelta. El abogado la calmó antes de que el juez la hiciera responsable de desacato al tribunal. El juez Gabin continuó. Si tu esposo hubiera pedido la custodia exclusiva de los niños, incluso habría considerado esta petición basándome en tu actitud hacia él. Pero resultó ser la mejor persona en esta sala. Los términos de la oferta son generosos, ni siquiera pide que se le devuelva su negocio. Decido a favor del demandante. Con estas palabras, golpeó el mazo nuevamente, se levantó y salió de la sala. Ahora era reclmente un hombre libre. Rebeca se sentó y lloró, el abogado intentó consolarla. Mi abogado me estrechó la mano y me preguntó si quería presentar una demanda civil contra mi suegro. Negué con la cabeza. Mis hijos deben tener algún tipo de relación con este y su esposa. No interferiré en esto. Ella asintió y salimos de la sala del tribunal. Rebeca trató de agarrar la manga de mi chaqueta y me rogó que hablara con ella mientras salíamos por la puerta. Me distrajo y casi me perdí un movimiento a mi derecha. Ahora, tengo que decirte algo. No soy una persona de peleas. No fui un Navy SEAL, un ranger del ejército ni un Navy SEAL. No practico MMA para mantenerme en forma, pero una de mis películas favoritas es El hombre tranquilo con Young Wayne. Me encanta el momento en que su cuñado trata de golpearlo en un campo abierto frente a todos en el pueblo. Siempre mantuve esta técnica suya en mente como método de autodefensa y Ronald me golpeó por la espalda mientras salía de la sala. Apuntó a mi cabeza y me agaché un poco y su puño pasó volando, dejándolo completamente desprotegido. Le lancé un gancho corto con la izquierda al abdomen como lo hizo Young Wayne y funcionó maldita sea. Fue muy potente. El aliento de Ronald salió de su boca abierta y comenzó a arquearse de dolor y la necesidad de intentar recuperar el aliento. Lo golpeé con mi mano derecha en la cara y cayó al suelo. Me quedé con los puños apretados y esperé a que se levantara. No iba a golpearlo en sus puntos débiles frente a testigos, aunque se lo mereciera. En ese momento, llegaron los alguaciles del condado y corrieron para arrestar a Ronald por agresión. Para cuando la cabeza de Ronald se despejó y pudo respirar de nuevo, estaba esposado y le leían sus derechos. Por supuesto, empeoró sus problemas amenazándome mientras lo ayudaban a levantarse y luego intentando darle un cabezazo al alguacil. Esto agregó un cargo de delito grave ya que todos los alguaciles de nuestro condado son diputados del sheriff y golpear a un oficial de la ley siempre es un delito grave. Rebeca simplemente se quedó allí sin palabras. Ni ella ni nadie más me había visto comportarme así. Asentí al abogado de ella y él la sintió de vuelta. Luego se dio la vuelta e intentó calmar a Ronald antes de agregar otros delitos al cargo. Rebeca, escúchame. Ya terminó. No lo arruines y no me niegues tiempo con los niños. Tu padre te necesita. Llama a tu mamá e intenta ayudarlo antes de que se derrumbe por completo. Ella me miró antes de que finalmente se le ocurriera. Con una expresión triste, casi fúnebre en su rostro, asintió y se volvió para ayudar a su padre a recuperar lo poco de dignidad que le quedaba. La adrenalina comenzó a disminuir y mi brazo derecho comenzó a doler. Lo miré y me tomé un momento para tratar de entender por qué un par de dedos parecían torcidos. Cuando el dolor alcanzó su límite, me di cuenta de que debía haberme roto el brazo. Mi abogado vio la mirada de sorpresa en mi rostro y corrió para ponerme en su coche y llevarme al hospital, donde una radiografía confirmó el hecho de que la cabeza de Ronald era tan dura o más que mi mano. Pronto, me dieron analgésicos y me pusieron un yeso. Dios la bendiga. Mi abogado se quedó conmigo y me llevó a casa de mi madre para rehabilitarme. Lo único malo de mi lesión era el dolor y la necesidad de una cirugía correctiva para que las fracturas sanaran adecuadamente. De lo contrario, pude ver a mis hijos todos los días durante la próxima semana mientras me recuperaba y los conocía mejor. Soporté a Rebecca viniendo todas las tardes para recoger a los niños. Ella y mi madre aprovecharon esta oportunidad para intentar que volviera a la vida matrimonial. Pasaba más tiempo con los niños o daba largos paseos mientras ella estaba allí. Una semana después, regresaba a mi nueva ciudad y a mi trabajo. Pasaron varios años más, mis hijos están creciendo. En verano y durante las vacaciones, se quedan conmigo durante varias semanas. A veces su madre los lleva, a veces vuelan hacia mí. Sí, ahora todos saben dónde vivo. Al principio, Rebecca incluso los trajo en coche un par de veces, pero decidió que no valía la pena hacer un viaje tan largo si tenía que quedarse en un motel después de traer a los niños. Al final, se dio cuenta de que no habría un regreso a una relación cercana conmigo. Nos quedamos corteses por los niños. La he perdonado lo suficiente como para no llamarla ya nunca más. Después de que muchos de mis antiguos clientes enviaron cartas pidiendo regresar y recuperar su negocio, convencí a Rebecca de que comprara su empresa y convertí mi antigua empresa en una oficina de distrito. Era pequeña, pero prosperó y aumentó las ganancias totales. Yo era responsable de hacerla rentable, así que volaba al aeropuerto regional más cercano cada mes y luego usaba un coche de alquiler para atender a los clientes. Pero teníamos buenas personas locales para manejar la mayoría de los problemas. Rebecca pasó por varios novios diferentes antes de comenzar finalmente una relación a largo plazo con su antiguo abogado. No tenían intención de tener más hijos, así que simplemente vivían juntos. Ronald fue condenado pero cumplió su condena solo los fines de semana durante seis meses. Podría parecer una condena leve, pero también tuvo que completar 200 horas de servicio comunitario. Un juez amable le dijo que limpiara las zanjas de la ciudad o que ayudara a cocinar y servir comida a lo sin hogar. Creo que Ronald se convirtió en un cocinero bastante bueno. De hecho, siguió sirviendo después de cumplir su condena. Luego recibió cinco años de libertad condicional. Mamá está bien. Ha encontrado un nuevo hombre que le brinda la compañía que necesita en la jubilación. Son felices, y ella ama a sus dos nietos y los ve todos los días a menos que vengan a verme. Y no podemos olvidar al buen viejo Josh. No sé quién se lo dio a su esposa, pero creo que lo pasó mal durante varios años. Primero lo echó, presentó una separación y hizo que prácticamente no tuviera ingresos después de pagar la casa, los autos y la pensión alimenticia. Luego se divorció de él después de atraerlo a casa una noche y hacerle creer que una reconciliación era posible. Pero no, lo ató a una silla y tuvo relaciones sexuales con un par de sus mejores amigos frente a él y luego lo echó de la casa de nuevo. Ahora está divorciado y tiene pocas perspectivas. En cuanto a mí, todavía estoy en proceso. Tengo serios problemas para confiar en las mujeres, especialmente en posibles parientes. Salgo con ellas y tengo una buena vida sexual a veces. Hay muchas mujeres anteriormente comprometidas en el mundo, la mayoría de ellas tienen equipaje y niños. Salgo para intentar ser una buena influencia en los niños, pero no hago ningún compromiso. Intento ser honesto con cualquier mujer cuando empezamos a salir. Cada una de ellas comienza a creer que será la que me arregle, pero siempre pasa algo que me hace creer que no podemos tener una relación a largo plazo. Tengo un terapeuta y estamos tratando de hacer los ajustes necesarios. Ahora tengo una casa de tres habitaciones que pagué al contado. Sí, todavía no confío mucho en los bancos, aunque mi puntaje de crédito ha mejorado, gracias a mi exsuegro. Corrigió sus informes a las agencias de crédito sin ninguna solicitud de mi parte. Tal vez debería haberlo golpeado en la cara al principio de nuestra relación. No, nada bueno habría salido de eso. En cualquier caso, no estoy insatisfecho con mi vida. Por supuesto, extraño las relaciones cercanas, pero viendo como la mayoría de los matrimonios a mi alrededor se desmoronan por una razón u otra, creo que no estoy tan desactualizado, como dicen. La vida continúa.